Una es solo puente, otra es puente, más grandes villas, y la tercera será solo grandes villas. Tanto los que estén solo apuntados al puente, como los que estén en puente, y los que vayamos solo a las grandes villas, conmigo. ¿De acuerdo? Entonces nada, andamos muy justitos de tiempo, no nos demoramos más, no me enrollo más, y nos vamos separando, ¿de acuerdo? Y los bloggers viajeros también se tienen que repartir, o sea que unos, los bloggers viajeros hay unos que son más... Bueno, los del puente colgante contigo, Elena. A ver, los de puente colgante, para luego acabar allí también, con Elena. Para acabar en Tamarises. Sí. ¿Te vas? Yo digo que de compadre, digo. Hace el completo, con ellos. Ah, hay uno que es completo. Sí, hay uno que es más completo. Ah, ah, queréis que deshacierta el grupo. No, 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 pero este va a hacer todo. Ah, vale. Pues me voy con él. Sí. Bloggers viajeros... Así no voy con yo, ya no voy contigo. No, lo siento, pero... Ya sabes que con esto estoy en la entidad, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Vivimos cuatro años ahí peleándonos. Bueno, bueno. En el equipo de gobierno. Hay que ir a por los abrigos, hay que ir a por los abrigos. No, en coche no, hay que ir andando. Bueno, a ver, parten los que van a hacer todo más rápido. A ver, Elena, vete, vamos. Los bloggers viajeros con Elena, yo creo. ¿Os parece? Vamos por aquí. Así veis un poco todo, a ver. Bueno, Miquel... Tú te vas para casa ya, ¿no? No, no, gracias, enhorabuena a vosotros. No, no te animas a hacer una parte de... Voy al puente yo. Vete al puente, sube arriba y... Además el día es bueno para la vista panorámica. No voy al puente, no, para el coche. No voy a pasar el coche. Yo voy a hacer el más rápido, igual por mover el coche, pero... De una... Pues lo dejamos aquí. Dejamos el coche aquí, vale, vale. Dejamos el coche aquí. Todos acaban el mismo, en los tamarises. Vale. Grandes villas... No, grandes villas aquí, esperar. Los que vais a hacerlo... Venga, vale. Escríbeme y te puedo contactar con Yulet. Sí, porque además se hace tic-tac, tic-tac. Muy bien, inmediatamente, sí, sí.